Santi, viajero espacial, rumbo a la Tierra se dirigirá Nuestro planeta conocerá y grandes aventuras tendrá Con ayuda de Vandy, en nuestro hogar aterrizará Santi, Vandy, viajeros espaciales, Santi, Vandy, que los conocerás Algo nuevo aprenderás Santi, Vandy Esto es a lo que los humanos llaman buen perrito ¿Quién es un buen perrito? Tú eres un buen perrito y tú también Qué lindo Buenos días, Santi ¿Con quién hablas? Buenos días, Memocina Con nadie Es que me encantan los cachorros Son tan tiernos, tan adorables y tan pequeñitos Ay, sí Míralos, son súper lindos Me pregunto Los cachorros son perros bebés, ¿no? ¿Eso quiere decir que tienen una mamá que los pone? ¿Que los pone? ¿Crees que salen de un huevo? No, pero entonces Creería que no ¿Vandy? Buenos días, viajeros Pues no Salen de dentro de sus madres Ellas se embarazan y tienen perritos ¿Se embarazan? Eso es correcto, viajera Los perros son mamíferos Y crecen en el vientre de su madre Antes de salir al mundo Como a los humanos Entonces, no todos los animales nacen igual ¿Cierto, Banti? Así es Hay distintas formas de nacer en el reino animal Me encantaría saber más, Banti ¡Claro que sí! Pero antes de iniciar nuestra super misión Vamos a... ¡Ejercitarnos! Así es Por favor, suban a la plataforma de ejercicios ¡Vamos! Hoy vamos a hacer ejercicios para activarnos Primero, un poco de coordinación Ponemos un brazo arriba Y el otro abajo Cambiamos de brazo Y ahora, mientras hacemos este movimiento con los brazos Nos sentamos y nos ponemos de pie Uy, está un poco difícil Coordinación Y... Eso es, viajeros Cinco veces más Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Ahora, en sus sitios, van a empezar a trotar Empiece muy suave Y poco a poco, vamos subiendo la intensidad ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Ya estoy entrando en calor! ¡Vamos! ¡Sí podemos! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Muy bien, viajeros! Y para enfriar, van a estirar la parte posterior de las piernas con el tronco hacia adelante ¿Así? ¡Sí! Estira primero la pierna derecha, hacia atrás y lleva tu tronco hacia adelante ¡Muy bien, excelente! Y ahora, hagan lo mismo con la otra pierna ¡Excelente! Llegó el momento de alimentar el cuerpo ¡Vamos! El día de hoy, les corresponde alimento de la tierra número 5768 Paquitos de pollo, queso, champiñones y salsa de palta También conocida como guacamole ¡Mmm! Se ve delicioso, Banti El coso verde del nombre chistoso se ve un poco raro ¿El guacamole? ¡Ja, ja, 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 ja! Se trata de un desayuno muy nutritivo Con variedad de proteínas y grasas saludables Además, a mí me parece que tiene un sabor bastante agradable Bueno, de acuerdo a la descripción de sus consumidores en la data almacenada por los humanos Yo lo como ¡Vamos, nemosina! Daré una oportunidad ¡Mira! Está muy rico Está muy sabroso Me encanta llevarme sorpresas así con los alimentos de la tierra ¡Me alegra! Vamos a acompañar nuestro alimento con un refrescante jugo de... ¡Mango y maracuyá! Realmente refrescante Ahora sí estamos listos para iniciar nuestra misión ¡La misión! Hoy conoceremos un poco más sobre los mamíferos y los ovíparos ¡Adelante! ¡Yo también puedo bailar! ¡Mira! Ustedes también Miren Santi y Bounty Y sigan las redes de Canal IP para más contenido Ponte el visor de la silla virtual y entra al mapa de avances ¡A desbloquear un nuevo tramo en el mapa de avances! ¡Estamos listos! ¡Mira nemosina! ¡Mira nemosina! Tenemos que desbloquear esta parte del mapa para seguir nuestra misión ¡Cada vez más cerca! ¿Listos para empezar esta aventura? ¡Claro que sí! ¡Adelante! Oprime el botón rojo para iniciar Bueno viajeros, la reproducción de los seres vivos permite que las especies sigan existiendo Lo que me doy cuenta es que en la Tierra hay muchas formas de nacer, ¿no? ¡No tantas! ¡Vamos con calma! Existe una clasificación que nos ayuda a distinguir la forma en que los animales nacen Esta distingue a los animales vivíparos y los ovíparos ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de nacer? Los animales que se forman dentro del útero de su madre son vivíparos ¿Eso significa que son animales que crecen en el diente de su madre? ¡Exacto! Y los animales que se forman dentro de un huevo son ovíparos Los alimentos terrícolas llamados huevos que siempre comemos ¿Son los pollos? ¿Pollos? ¡No! Vienen de las gallinas Las gallinas son ovíparas Pero no todos los huevos que ponen tienen un pollo dentro ¡Oh! Entonces, los animales que son ovíparos son los que nacen de un huevo ¡Exacto! La madre deposita los huevos en un lugar adecuado Y las crías se mantienen en el huevo hasta que estén listas para salir Me parece un poquito gracioso ese nombre ¿Ovíparo? ¿Pero por qué se llama así? El nombre tiene un motivo Viene de la palabra en latín ovum Que significa huevo Y pariré Que significa parir ¿Así que significa algo así como parir de un huevo? ¡Qué inteligencia! ¡Efectivamente! Existen dos tipos de ovíparos ¡Lo sabía! Siempre hay una manera de clasificarlos ¿Cuáles son los tipos, Banti? Hay ovíparos de fecundación interna Que son los que depositan huevos secos Que ya están fertilizados por el macho Acá tenemos las aves, por ejemplo Entonces, el otro tipo serían ¿Ovíparos de fecundación externa? ¡Muy intuitiva, nebocina! Los ovíparos de fecundación externa Depositan huevos blandos Que luego son fertilizados por el macho Acá tenemos a los peces ¿Y cuántos huevos ponen los animales ovíparos? Depende Hay algunas especies que pueden poner hasta 180 huevos Como la tortuga marina O tan solo uno Como los pingüinos La cantidad y las características de los huevos Son distintas según la especie Me imagino que el objetivo siempre es Que la cría pueda crecer Y salir del cascarón Lista para enfrentar el mundo ¡Bien dicho! Por ejemplo Los huevos secos Tienen una cáscara resistente Que los recién nacidos Deben romper Desde adentro Para poder nacer ¿Y los huevos húmedos No protegen a la cría? ¡Claro que sí! Los húmedos Tienen una química especializada Que les permite pegarse A las paredes Para protegerlos De otros animales Que tal vez quieran comérselos ¿Y cuánto tiempo demoran las crías Para salir de su cascarón? Eso también depende de cada especie Algunos pueden demorar hasta cuatro meses Otros solo unos cuantos días Ah Pero hay una cosa que tienen en común Casi todos los ovífanos ¿Qué cosa? La mayoría Ponen sus huevos en un nido ¿Un nido? ¿Qué es eso? Es como una casa Que construyen muchas aves Para poner sus huevos Y cuidar a los bebés Cuando nacen Las construyen primero Buscando ramas Hojas Hierbas secas Y las unen con marro O saliva Así se mantienen seguros Y protegidos Del clima Y de los demás animales De eso se trata De la preservación De la especie Banti Pero los huevos ¿Cómo son por dentro? Porque yo solo conozco Los huevos que como en el desayuno ¿Y me dices que esos No son huevos con cría? No entiendo Los huevos Tienen diversas partes Primero está la cáscara Que puede ser flexible O rígida Luego viene El albúmen Que es una fuente de proteínas Que protege a la yema La yema Sí, sí, sí la conozco Sí, la yema sirve De alimento Para la cría Que va a crecer Dentro del huevo Por último Tenemos Las membranas Que rodean a la cría Entonces Las aves y los peces Son ovíparos ¿Cierto? Mmm Banti ¿Qué otros animales Son de este tipo? Bueno Tenemos a las tortugas Los reptiles Las serpientes Los insectos Los arácnidos Banti, Banti ¿Y los dinosaurios? Yo recuerdo que eran Los parientes de los pollos Y venían de huevos Los dinosaurios También eran ovíparos Imagina que estés caminando Y que te encuentres Un huevo de dinosaurio Increíble Banti ¿Y qué de los ornitorrincos? Yo recuerdo Mamíferos venenosos Y ovíparos Ovíparos Siempre hay excepciones En la naturaleza Él pertenece A una especie Llamada Los monotremas Ahí encontramos A los ornitorrincos Y a la familia De los equiznas Qué extraños Esos animales Aunque Son unos raritos Me encantan Tienen forma muy especial Además Las mamás ornitorrincos No amamantan A sus crías Sino que les alimentan A través de Poros de la piel De la madre ¡Guau! Fascinantes Banti ¿Y los otros? ¿Los Vivíparos? Así es Los vivíparos Son animales Que se desarrollan Dentro del útero De la madre Y luego salen al mundo Pasando por el canal Vaginal de la madre Los humanos Son vivíparos Sí Los humanos Y todos los animales Mamíferos Se llaman mamíferos Porque se alimentan De leche materna De las hembras Lo aprendí Viendo ornitorrincos Así es Los mamíferos Son parte De los vertebrados Que vimos En una aventura anterior ¿Cierto? ¡Qué buena memoria! Así es ¿Quieren conocer Algunas características De algunos vivíparos? Pero por supuesto Que sí Banti Como dijimos Las hembras Tienen glándulas Mamarias Por donde sale leche Y así Pueden alimentar A sus crías Mira Como esa vaca Alimenta Sus crías así ¡Claro! Son mamíferas Otra característica Tiene que ver Con su mandíbula Está compuesta Por un solo hueso Debe ser un hueso fuerte Sí Además La mandíbula Funciona junto Con el cráneo Yo veo que Casi todos Tienen bastante pelo ¿Esa es una característica? ¡Exacto! No todas Pero sí muchas Presentan pelo Durante casi toda su vida Y todas las especies La tienen De forma Un poco particular Cada una Ellos tienen Buenos peinados ¿Alguna característica más? Un ejemplo más Pueden regular El calor corporal ¿El calor de su cuerpo? ¿Solos? Sí Mediante el sudor Y otras formas Pueden mantenerse calientes Sin necesitar Elementos externos Pero Seguro los vivíparos También se clasifican En distintos tipos ¿No? Es cierto Nemocina Una primera clasificación Se da al distinguir Los modos En que se forman Sus crías Tenemos aún Lo que ya hemos mencionado Los monotremas Ahí están Los ornitorrincos ¡Sí! Son esas pocas Especies de mamíferos Cuyas hembras Depositan huevos Luego tenemos A los marsupiales Esos son canguros ¿No? Exacto Estas especies Dan a luz A sus crías Después de estar embarazadas Por un periodo corto Luego La cría se trepa Y entra al saco De la piel Que tiene la madre Llamado marsupio Seguro ahí Estarán muy protegidas No solo eso Dentro del marsupio Podrán tener acceso A las mamas Y alimentarse Luego de varios meses Cuando estén listas La cría abandonará Al marsupio Para iniciar Su vida independiente ¿Casi todos los mamíferos Tienen un marsupio? No La mayoría de especies De mamíferos Pertenecen a la siguiente categoría Los placentarios Que no tienen marsupio Estos gestan a sus crías Durante varios meses Y dan a luz Cuando estas Ya están listas Para llevar una vida independiente Vanti ¿Los humanos son placentarios? Lo son Eh... Pero cuando nacen los bebés No son tan independientes ¿No? No En el caso de los humanos Las crías nacen muy indefensas Y necesitan muchos cuidados Durante los primeros años De su vida ¿Cuánto es el máximo Que puede estar creciendo De la cría En el vientre de su madre? Bueno El mamífero Con periodo de gestación Que es el tiempo Que está la cría En el vientre de su madre Más largo Es el elefante Que llega a durar Casi dos años ¿Dos años? Hmm Entonces Dentro de los mamíferos Tenemos a los humanos Los caballos Los perros Las vacas ¿Qué otros animales? También hay mamíferos marinos Como el delfín Y la ballena azul Los elefantes Los murciélagos ¿Cuánta variedad? Ahora ¿Quieren escuchar una cosa curiosa? ¿Otra más? ¡Por supuesto! Existen animales o boboivíparos ¿Cómo es eso? Las madres ponen huevos Pero los mantienen dentro del cuerpo Hasta que la cría está lista Para salir al mundo Eso exactamente es lo que son ¿Es en serio? Hay tiburones o boboivíparos Y también serpientes Ahora sí, Banty Después de los obobivíparos Ya estamos listos para El desafío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡A la mesa de opciones! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Les recomiendo todos esos programas Pero después de estar con nosotros Muy bien, tengo que irme Santi y Banty me están esperando ¡Nos vemos! ¿Preparados para un desafío Sobre mamíferos y ovíparos? ¡Listos! Muy bien Procederé a entrar en modo desafío ahora Bienvenidos 5AN71 Conocido como Santi Y Nemocina También conocida como Nemocina Una vez más Al generador de desafíos Del programa de preparación Para viajeros espaciales El día de hoy pondremos a prueba Los conocimientos de los viajeros Sobre Bivíparos y ovíparos Por favor Observen la mesa de opciones Y buena suerte En este desafío Genial Primer desafío Este tipo de mamífero Pone huevos A Caballos B Palomas C Hornitorrincos A ver La A no puede ser Porque los caballos son Placentarios Eso quiere decir Que las madres llevan a sus crías En el vientre Hasta que están listas para salir Y ser independientes Esperando respuesta B Palomas Bueno Las palomas son aves Así que sí ponen huevos Pero no son mamíferos Cierto Pronto inicio del conteo regresivo Y la Ornitorrinco Que son los mamíferos Que ponen huevos Diez Nueve Los Ay ¿Cómo se llama? Seis Cinco Los monotremas Sí La respuesta es Sí Los ornitorrincos Eso es Correcto ¡Bien! Siguiente pregunta Viajeros espaciales ¿Cuál es el mamífero Con el periodo de gestación Más largo? A Las tortugas B Las arañas C Los elefantes A ver Periodo de gestación Se refiere al tiempo Que está la cría En el vientre de su madre Esperando respuesta Por lo tanto No serían las tortugas Y las arañas Porque son ovíparos Iniciando el conteo regresivo Entonces Solo hay una opción Diez Nueve C Los elefantes Eso es Correcto Recuerdo que tenían Un periodo de gestación De dos años Siguiente pregunta No todos los animales Ovíparos Ponen la misma cantidad De huevos A Verdadero B Falso ¿La misma cantidad De huevos? Creo que no Esperando respuesta También creo que puede ser Una afirmación falsa Porque depende De la necesidad De cada especie Iniciando Cuenta regresiva A ver Recuerdo que habían Unos ovíparos Que ponen huevos secos Ya fecundados Como los aves Y otros que ponen Huevos húmedos Que luego son fecundados Como los peces Diez Nueve Recuerdo también La imagen del pingüino Con un solo huevo Y la tortuga Con muchos Cinco Cuatro B Falso Eso es Incorrecto No La respuesta correcta Es la A Verdadero Cada especie pone Una cantidad diferente De huevos Las tortugas marinas Ponen entre 60 y 180 huevos Por ejemplo Ay Verdad No leímos bien la frase Decía No todos los animales Viajeros espaciales Les corresponde Asignarles Un desafío De salida Identifica El tipo De los siguientes animales ¿Y eso Cómo lo hacemos? Los tres Deben pertenecer Al mismo grupo Yo recuerdo Que vimos ese En el medio Es cierto Nos lo mostró Banti Cuando nos hablaba De Esos son los animales Los animales que ponen huevos Pero no salen del cuerpo de la madre Hasta que la cría está lista Los Ovovivíparos Sí Desafío Completado Bien Felicidades Así 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 Bien hecho compañeros Solo tuvimos un pequeño error Por no leer bien la pregunta Está bien Han aprendido mucho Sobre el nacimiento Y la preservación De las especies terrícolas El día de hoy Sí ¿Qué tal si nos tomamos un descanso Y regresamos a resolver La situación Misteriosa Claro que sí Vamos Así Lo que tú necesitas Es mirar Santi Y Banti Con Todo Vamos Sigamos con el video ¿Comenzamos? Comenzamos En este momento El programa de preparación Para viajeros especiales Me ha pedido que pruebe Sus habilidades detectivescas Utilizando sus nuevos conocimientos Para resolver La situación misteriosa Este es nuestro caso de hoy En la escuela del mundo animal Han llegado nuevos alumnos El problema Es que la profesora Ha llegado tarde Y los alumnos No saben a qué salón ir Ok Ok Comprendo Tenemos tres salones El de los vivíparos Ovíparos Y homovivíparos Entiendo Ahora deben usar sus conocimientos Para ayudar a los nuevos estudiantes A encontrar el salón correcto Antes de que empiece la clase Y así resolver La situación misteriosa Entonces vamos uno por uno Empecemos El primero es un pez Y recuerdo que Banty nos explicó Que los peces ponían huevos Que se pegaban a las superficies Eso es muy cierto Que son ovíparos Excelente Vámonos El siguiente es un pollo Ajá Un compañero para el amigo pez Es cierto De la gallina sale el huevo Y de ahí el pollo El siguiente es un caballito de mar Lo recuerdo Es hermoso Pero no recuerdo que Banty nos haya hablado de él Banty Activa rastreo de pista Enseguida El caballito de mar Tiene una reproducción particular Ya que la hembra produce huevos Y los coloca en el macho Quien carga con ellos Estos se eclosionan dentro del cuerpo del macho Quien da a los pequeños caballitos de mar Eso quiere decir que El caballito de mar Pone huevos Pero luego da a los De vez con forma Por lo tanto Van en el salón De los Obovíparos Obovíparos El siguiente parece Un oso Ese definitivamente es un mamífero Lo recuerdo Y ese pequeño gatito Es un leopardo Oh, leopardito Creería que también debe ser un mamífero Definitivamente Un gran pelino debe ir donde los vivíparos Y por último Esa mantarraya Creo que ya es conocida Efectivamente pequeña Tu salón de clases es el de Los opopipíparos Detectives Santi Detectives Memocina Lo han logrado Han resuelto la Situación Misteriosa Y hemos avanzado a un nuevo nivel en el mapa de avances Me ha encantado conocer más sobre el mundo de los animales Y yo he disfrutado mucho de tantos animales tan variados Ha sido un gran día viajeros Cada vez nos acercamos más al planeta Tierra Sigamos surcando el espacio rumbo a nuestro destino Allá vamos Allá vamos Hola ¿Te gustó el capítulo? A mí me encantó No te pierdas ninguno Dale click a la campanita Dale click a la campanita para que te avise cuando subamos videos Memocina No me interrumpas Vamos a ver otro video Uy sí Me encanta Está muy divertido Tienes razón